está grabando, está grabando, si está grabando, supongo que está grabando a petición de Zappet, uno de los dueños de este server viene una promoción, asumiendo de que no formas parte de este server que lo dudo, somos 400 personas, más de 400 personas te invito a ti, a ti, a ti, el sociable que quiere formar parte de un grupo a unirte a este server disco, dejaré el link en la descripción es un server disco Ironside SP, donde hay en su mayoría latinos también hay gente de otros lugares, hay un francés si no más recuerdo, también hay brasileros, aquí puedes hablar con la gente obvio, 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 no sé hacer esto, lo siento bueno, aquí puedes compartir momos, aquí comandos para no sé qué estarles rancitos, armamadas, si quieres escuchar música con los cuates tienes salas para que hables con tal personas, y bueno, y no solamente para jugar Iron, también juegan otros juegos, que no sé, pero juegan otros juegos hay un canal día, ustedes saben, para que hay de todo, hay de todo entonces, e incluso si quieren participar en una especie de torneo como se dice, sin ánimo de lucro, algo así, un torneo sin premio aquí tienes para que, bueno, yo ustedes saben, ya, hay un server disco para que aquí tienes hijo, ahora lárgate, me molesta, gracias gracias que lindo no 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 ok basura ok basura ok y ok bien bien black pink justo lo que estoy subiendo me la donde 7 días, mp5 17 días, 3 días, pero todavía bien que ap ahí vamos a ir al espacio j j j me venga 3 días más ap tipe d d d ab ab v que asco gasto 25 chips para esto dukeering Aja, voy a poner mania, me faltan 4, storage, o sea le voy a poner una cajita de mas, prepararle a 2, en el día de, aunque llame de 5, jajaja damos 7, jajaja, vamos mirar, vea, na, jajaja, oh mira, me duraron enseguida, ni siquiera tuve que pedirse, bueno, yo he contado, o sea que no me salió ni siquiera una de estas rotitas, en 61 cajas que abrí, no, vea, espérate, 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 y las armas, donde estan las armas, las armas primarias, a ver, a ver, que paso, huevon, huevon es un cupon de seleccion, ¿Qui? 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 PIN KILLER SELECCION CUPON Huevon que estafa Abrí las 60 cajas para nada Esto no era parte del trato Abrí las 60 cajas para nada ¿Tú crees que yo voy a abrir 60 cajas? Por una puta mira de Tecting O por un pantaloncito feo Qué asco Tremenda decepción Ay yo que me había tomado como meta Ahora otras 20 más ¿Será que aquí me lo van a dar? Tinkiller Bots, Especial Selección Tinkiller Selección Qué onda marica en serio Otras 20 cajas Me está diciendo que era Para otras 20 putas cajas Veamos como se ven el Latch y el Launcher Ven que puta estafa Nah Marica Salí del juego Salí del juego y volví a entrar Y me apareció esto What? Espérate, espérate, espérate Si ya lo había reclamado Marica ya lo había reclamado Ok, vemos algo Sus pantalones están horribles No, 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 no Entonces What the fuck Entonces Entonces, ah ya, esto esta mejor, pero sigue siendo muy llamativo, y donde esta el otro? Donde va equipado, es un backpad, no, bueno hagamos la prueba, hagamos la prueba esta cada vez escogiendo el hacha, jojojo, jojojo, ajá, reinicié el juego de nuevo, bueno siendo honesto, ahora me siento menos estafado. Es una broma, verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Me dieron dos cupones, no sé si esto es una especie de bug, o es que esto era lo que están planeando, está planeado desde el inicio. Esta información vale millones. Pero tuve dos cupones, y se puede ver ir a algún range, si o no? Me aparece el launcher. Ok, lo tengo aquí. Y de acá tenemos el hacha. Me siento menos estafado ahora. Me siento menos estafado ahora. Sep, 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 sep. Pero entonces aquí queda, aquí queda entonces el otro cupón. O sea, el otro cupón, se supone, Pink Killer Bot 7, Pink Killer Bot Special Selection Coupon. Creo que ya sé cómo funciona esto. A few moments later. Por lo que veo, el de Pink Killer estaba separado en 2 o quizás en 3. Creo yo que en 3. Lo que entiendo aquí es en 3. Al final de cuentas terminan siendo las mismas 100 cajas que piden el resto. Siendo que esta te da recompensas por abrir 60. Primero las 60 cajas y luego otras 20 siendo 80 cajas que es el que se me va a desbloquear aquí. Me dan otro Red War, Pink Killer, bueno no sé. No sé, no sé qué caja me van a dar. Desbloquea, según lo que entiendo yo aquí. Una vez, una vez yo coja esto, se me desbloqueará otra vez. Para, o sea, como ven, 1 o 2 maestría, 2. Cambio, estas son 3. Y que son 3. Estas cambios, estas tienen E. Pero cambio estas son de... Como si fuera una maestría, ¿sí? Y esto no lo había visto. De esto no me había fijado. Entonces, las Pink Killer, tú vas abriendo. A partir de las 60, unas 20 en 20 y es que te van dando más cupones. Supongo yo que cuando llegues a las 100 AVA. No sé cómo se diga. A las 100 AVA, digámoslo así. 100 AVA, a las 100 AVA caja. Es que... Supongo yo que te darán el cupón para seleccionar una de estas. Que era lo que yo quería desde el inicio. Creí que... Yo empecé a abrir esta caja porque yo dije, bueno, piden 60. Estas son menos. Podría coger mi HK417 o mi M4. Pero no. Resulta que es de estas skin con letras naranja. Que no tengo muy claro qué tipo de skin. O sea, el nombre del tipo de skin. Si que rara, si es legendaria, si... Si, épica. Entonces, como no sé eso... Tengo la confusión. No sé qué tipo de skin sean las fucsias. No sé qué tipo de skin sean las naranjas. En los demás juegos, las naranjas son las últimas. Que son las legendarias. Las azules vienen siendo las raras. Cosas así, ¿sí? Pero... Las blancas comunes. Pero... Este juego está... Algo enredado. Y bueno. Pero... Igual. Como dije. No me siento tan estafado. De hecho, no me siento estafado. Bueno. Sí, me siento estafado. Porque he esperado mi M4 o mi HK417. Cualquiera de las dos que... Que se me cantara el culo de escoger. Pero una de esas dos iban. Igual. Son menos cajas. Así que tampoco es que deba yo de... Andar llorando. Debí leer primero. Debí averiguar más. Fallé yo ahí. Al abrir estas cajas. Estas cajas a ciegas.